Nunca te olvidé Luz de amanecer Siempre te esperé Sos un tibio sol Que amanece en mí Nunca te olvidé Lo primaveral De mi juventud Que muriendo va En el resplendor Del verano aquel De tu piel en flor Nunca te olvidé Porque fui feliz Siempre me ensoñé La estrella fugaz De la sin razón De tu corazón Nunca te olvidé Cuando vuelvas del ayer Matándome de amor Recuerda que no te olvidé Que yo soy un chamamé Que llora sin saber Perdona nunca te olvidé Quise encadenarme A tu corazón Golondrina al fin Sabiendo que yo No aprendí a volar Sin una canción Pájarolo no soy Soy bris otoñal Soy bris otoñal Que penando va Por la soledad De mi habitación Sin poder llorar Nunca te olvidé Porque fui feliz Siempre me ensoñé La estrella fugaz De la sin razón De tu corazón Nunca te olvidé Cuando vuelvas del ayer Matándome de amor Perdona que no te olvidé Que soy un chamamé Que llora sin saber Perdona nunca Te olvidé Nunca te olvidé Nunca te olvidé Nunca te olvidé Nunca te olvidé